En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos están mis tiempos En tus manos está el Señor Cada día de mi vida Nuevas cosas experimento La alegría, el dolor o la prueba Solo sirven para crecer Puedo confiar En tus promesas Al entregarme En tus manos, Señor Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos está mi vida En tus manos está mi vida En tus manos está mi vida En tus manos está, Señor Cuando estoy pasando por pruebas El momento es duro y oscuro Pero pienso más allá de todo En tus manos estoy, Señor En tus manos estoy, Señor Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas En tus promesas Entregarme Entregarme En tus manos, Señor Y puedo ver Y puedo ver Que el futuro Es distinto junto a ti En tus manos están En tus manos están En tus manos están Mis tiempos En tus manos están Mis tiempos En tus manos están En tus manos están En tus manos están Señor ¡Gracias por ver el video!